¡Buenas noches, Campus Party! ¿Ya están listos? ¿Qué organizaditos están ahora? Ayer las sillas están hechas un desmadre, güey. Parecía la zona de camping ayer, güey. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Hoy? Ahorita, güey. Tranquilo, güey. No vas a adelgazar en los próximos 10 minutos, güey. Tranquilo. Estoy seguro que no. ¿Cómo están? Pues, como ayer sucedió, miren, ahí viene gente. Vengan, gente, únanse. Un aplauso a la gente que está llegando acá. Vamos a empezar a hacer un poco de stand-up comedy. ¿Quién quiere? Eso, muy bien. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ayer hice un trato con ustedes y quiero volverlo a hacer de nuevo. Y el trato es, yo vengo representando a Motorola. Y Motorola les trae un aparato nuevo, un aparato que está chingón, un nuevo smartphone que está al alcance de casi la posibilidad de todo el mundo. Entonces, ¿les parece que les platico un poquito del aparato? Y terminando, ¿hacemos comedia? Ah, no, si no quieren, no, güey. ¿Quieren o no? No, no me están gritando las primeras dos filas, güey. O sea, motívenme. Párenme los pezones. ¡Venga! Entonces, primero Motorola y después comedia, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Eso chingao! Muy bien. Eso, vamos a ver el teléfono, ¿vale? El teléfono que me pidió Motorola que les enseñara se llama Moto E. Y es básicamente el primer smartphone que va a tener una persona, por dos razones. Es durable y es muy barato. Es un teléfono que está al alcance de cualquier persona. Y les voy a decir por qué. Es una presentación pequeña, pero vale la pena. Chequen este video, en lo que se terminan de acomodar todos los demás. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Está padre, ¿no? El video habla de las características. Es como que la explicación gráfica de las características que tiene el teléfono. La primera es que cuenta con la pantalla Gorilla Corning Glass. No quiere decir otra cosa más que es resistente a rayaduras. Es decir, si son como yo, es decir, medio pendejo. A mí a cada rato se me cae el teléfono, güey. Y con un teléfono que fuera más corriente, este no lo es. Este, de hecho, es bastante resistente. A los dos meses ya no puedes ver nada en la pantalla. Ya no puedes ver nada en la pantalla. Y este no. Aparte tiene un recubrimiento que lo hace resistente al agua. Permitiendo que no pierda sensibilidad la pantalla. Lo cual está chingón, ¿no? Trae también, es una pantalla de 4.3 pulgadas y es la más nítida en su segmento. Si ustedes están buscando un teléfono que aguante, es decir, el ver un video, si tienes una cuenta de Netflix o si tienes tú cualquier afición por ver videos en YouTube, este te ayuda perfecto porque es una nitidez absoluta en el teléfono. El segmento no tiene ninguna otra pantalla de este tipo. La otra es que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon de 1.2 GHz en doble núcleo. Eso quiere decir que tiene bastante rapidez, tiene la suficiente rapidez para correr ese tipo de videojuegos que son de acción constante. Toda la pantalla se está moviendo. Hay gráficos en movimiento constantemente. Y esto sin gastar tanta batería, lo cual está chingón, ¿no? Porque es horrible que juegas cinco minutos y después no puedes contestar Whatsapp, cabrón. La otra, hey, ahí está. La otra es que tiene una batería de 1980 miliamperes. E igual que ayer sigo sin saber qué chingados es un miliamperes, güey. Pero me dijeron, güey, tú no te preocupes, tú di que dura un chingo y eso es cierto. Ok, y ya estuve jugando con este teléfono y sí, sí, dura un chingo. Dura todo el día la batería. La otra es que es expandible hasta 32 gigas. Todos sabemos que los teléfonos de la manzanita, güey, de 16 gigas sale en 20 pesos. ¿Cuál? ¿Cuál flash? Claro que sí tiene flash, es mágico. No me estés contradiciendo, cabrón. Todo por hacerle caso, güey. Bien, la única persona que te ha hecho caso en todo el día, güey, y lo increpas. Pero es expandible a 32 gigas, gracias a que aquí Sheldon 2 me interrumpió, güey. No, 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 ahorita, ahorita, ahorita le surtimos, tranquilos. Esta es una cámara que puedes pulsar en cualquier parte de la pantalla, en cualquier parte, literalmente, y puedes tomar una foto. Y ayer lo comentábamos, sirve para las selfies, ¿no? Niñas, les pido de favor, si se van a tomar una selfie para mandársela a su galán, asegúrense que si están en el baño le hayan jalado al water. ¿Ok? Porque es horrible la selfie y la S allá abajo, güey. Tú sí entendiste, muy bien. Así te las tomas. No, mira, esto parece interactivo, pero no. ¿Ok? Cualquier comentario que tengas así, como que le quiero decir algo, compre una pequeña libreta y nómbrala mi diario. Hoy intenté interrumpir un show de comedia. Y el comediante me ha hecho su puta toda la tarde. Pueden personalizarlo, pueden ponerle, la parte de atrás es una cubierta que se desprende y puedes tenerlo de cualquier color que te guste. Tienen la mayoría de los colores. Ayer un gordito aquí, como con textura de gummy bear. Me preguntaba que si había azul metálico. Como si esa fuera su preocupación y no el alto nivel de azúcar, güey, ¿no? Y este está increíble, de verdad, no me canso de decirles, tiene radio FM. Radio FM. Eso quiere decir que Motorola me paga por denunciar esto. Porque básicamente les estoy anunciando que tiene radio. Pero lo tiene, porque qué tal cuando haces tu lista de reproducción y ya la tienes hasta el huevo, güey. La has escuchado 25 veces y ya estás hasta el huevo. Puedes escuchar un poco de radio y puedes programar tus estaciones. Puedes tenerlas en diferentes canales para saber cuál quieres escuchar en cualquier momento. Es útil, por lo menos. Eso es lo que cuesta. Porque Motorola y Movistar están iniciando una nueva relación en la que va a ser beneficioso para ustedes, los que compran tecnología. Porque estamos trayendo a Movistar la mejor tecnología de Motorola. Y en este caso un modelo que es muy accesible para gente que es como ustedes, joven. Que quiere ya un smartphone, si es que no se lo ha comprado ya de otra manera. Y ahí están los precios. Yo creo que es bastante alcanzable. Esa es la presentación de Motorola. Gracias. ¿Quién quiere comedia? ¿Todos? Antes de continuar, quiero quitarles la cara de sorprendidos a todos. Porque ahorita que subí, todos así como que. No mames que güey tan guapo, cabrón. Güey, me tengo que echar porras, güey. Si no, ¿quién me las echa, güey? Y más cuando te ves como que la evolución te dejó de lado, güey. Le tienes que echar ganas. ¿Te das cuenta que pasó la evolución junto a mí? Y dijo, no, ese güey déjale pulgar opuesto en la planta del pie, güey. Cola. Que la barba le crezca desde acá. Chingue su madre. No me importa. Y de verdad, tenemos que evolucionar, ¿no, güey? Por ejemplo, yo hago tanto rollo de esto, de que cómo me veo y cómo se ven ustedes y todo el rollo. Porque básicamente, soy inseguro. Antes era gordibueno, como él, ¿te das cuenta? Antes era gordibueno. Y ser gordibueno es horrible, güey. No podía ir ni a la playa. Ni siquiera podía ir a la playa. Porque estaba acostado en la playa. Y llegaban estos imbéciles de Greenpeace a echarme agua, que porque estaba encallado, güey. ¿Qué es la otra? ¿Por qué le hacemos eso a las ballenas, güey? ¿Ves una ballena, una marsopa, un delfín en la playa, güey? Y van y las regresan al mar, güey. ¿Qué tal que están tratando de evolucionar, güey? ¿Qué tal que están tratando de salir del mar por primera vez? Y ahí vienen con todo el trabajo, ¿no, güey? Están gordas, güey. Así. Y estos güeyes, no, 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 no. Aquí puro primate, mi reina. Vámonos, vámonos para abajo. Bola de ojetes, güey. Y sí, tenemos que evolucionar porque la apariencia no lo es todo. Yo ayer decía que era muy importante. Sí, pero no lo es todo. Es más, nosotros los hombres tratamos constantemente de respetarlas a ustedes, las mujeres. Siempre, güey. Siempre es nuestro primer mandamiento respetarlas. Pero ayúdenos tantito, güey. Ayúdenos. ¿Saben qué me pasó el otro día? Venía en el metro y venía una señora con un escote, cabrón. De esos que ponen nervioso a este güey cuando lo ve en foto, güey. De verdad, este es como los montes suizos, cabrón. Así, fum, fum. Y obviamente es incómodo, ¿no? La señora era literalmente exoteta, cabrón. Es un chiste en latín. No importa si no se ríen, güey. Estaba casi de fuera. Y yo así junto a ella, ¿no, güey? Y pues obviamente te pones nervioso porque, pues, tú quieres ver, güey, ¿no? Tú quieres ver. Y entonces así como que, ay, güey, no mames. Ve nada más que, ay, qué rico. Y la señora ofendida, obviamente. Así como que, no mames, pinche pelón degenerado, güey. Hazte para allá, guácala. Y yo así, ay, no mames, qué rico. Y obviamente la volteas a ver. Te volteas a ver el poli y te haces para acá, güey. Se voltea el poli y te regresas y la volteas a ver, güey. Se te para. Volteas a ver al poli y se te vuelve a parar. No, ahí no se te para. Incómodo, güey. Como 15 minutos. Como 15 minutos. Total que la señora terminó de darle de comer a su niño y se tapó. Les doy un minuto, ¿eh? No todo es comedia inmediata, güey. Pero muy incómodo, güey. Es muy incómodo y... ¿Eh? Algo está gritando el pirata de allá abajo que está bajando toda la serie de Games, Game of Thrones, güey. Sí, pero es difícil. Los hombres, en general, el genio humano, no somos tan brillantes, güey. No somos tan brillantes. El otro día vi un especial que se llama Grizzly Man. ¿Lo han visto? ¿No lo vieron? Bueno, ahí les va. Cuenta la historia de un güey que se fue a vivir con los osos a Alaska, güey. Con los osos. Ya sabes el tipo de güey, ¿no? Así de, hola, hermano oso. Tú y yo somos lo mismo. Y no, no son lo mismo. Uno es su lunch. Y obviamente, el final fue sorprendente, ¿no, güey? Completamente sorprendente. Ah, ¿se están acomodando aquí? ¿Ya terminaron de acomodarse? ¿Bien? ¿Listos? Bien. Otra interrupción más, ¿eh? Es más, vamos a hacerles uno, ¿no? A ti no. A ellos nada más. Es que veo a una niña en medio, güey. Aguas con... Donde dirigen el misil de puto. Tengan cuidado, güey. No, y entonces, güey, obviamente el final es sorprendente, ¿no? Se lo comen al pendejo, güey. Pues, ¿qué esperaba que iba a pasar? Y lo peor es que iba con su novia. Porque todos sabemos que los pendejos siempre van de empares. Y cuando se lo estaba comiendo el oso, güey, su novia todavía estaba viva. No se la habían comido a ella todavía, porque siempre dijes, dejas lo mejor para el postre, ¿no? Y entonces agarra esta vieja a un sartén y le empieza a golpear en la cabeza al oso, ¿no? Así de tan, tan, tan. Yo no sé en qué episodio de Bugs Bunny cree que vive esta vieja, güey. Sigo, ¿qué? Todavía no sale su cara por el otro lado del sartén, mi amor. Le sigo pegando. Muerto el pendejo, obviamente. Y déjenme decirles algo. Hoy traigo... Ay, perdón. Me costó un poquito más trabajo subirme hoy al escenario. Porque estoy gordo. Bueno, todavía estoy gordo. Y ayer les contaba algo. Ayer recapacité acerca del set que hice. Porque estaba diciendo que no entiendo a las mujeres. Y es real, no las entiendo. Pero no las entiendo por pendejo. O sea, no es un acto de misoginia. ¿Ok? ¿Estás durmiendo, papá? ¿Tienes sueño? ¿Estuviste mucho tiempo echando desmadre ayer en el camping? El nene tiene sueño. Se talla sus ojitos. Está bien. Duerme un poco ahí junto a tu pareja. Porque a nadie engañan, güey. A nadie engañan. Son como Batman y Robin, por ejemplo. Batman se está cogiendo a Robin. ¿Podemos estar de acuerdo? Es un señor de 40 años con un chavito de 17 que trae en mallas, shorts, capa y antifaz. Yo no sé qué parafilia sea esa, pero se lo está cogiendo, güey. Y aparte es creepy porque es así como de... Ven, Robin, vamos a la baticueva. Es un secreto. Ayer les contaba que soy divorciado y que me divorcié por razones religiosas. Porque yo soy ateo y mi exmujer es el anticristo. Sí, ustedes se ríen, güey, pero es terrible. A mí me llama y se me empiezan a llegar las manos, güey. Y de esta relación malsana con el anticristo, güey. Nacieron dos pequeñas niñas de 120 meses de edad ahorita. ¿Qué? ¿No saben esas matemáticas? Ah, es porque no hay mamás aquí. Pero tú te acercas a una mamá y le dices, oye, ¿cuántos años tiene tu bebé? 18 meses. Es un año y medio, no mames. Y las embarazadas son peor, güey. Son peor todavía las embarazadas. Te acercas a una embarazada. ¿Cuánto tienes de embarazo, reina? 18 semanas. Un poquito más y me lo das en minutos, no mames. Que aparte, a ver, mujeres... ¿Hay alguna mamá aquí? Levanten la mano a las que tengan hijos. Una. Muy bien, todas candidatas a recibir mi semilla. Y hago gemelos, güey. Soy fértil como el padre tierra, güey. O sea... ¿Por qué dicen así? 120 minutos. Las regañará el ginecólogo, güey. Así llegarán al ginecólogo. ¿Cómo eran los exámenes en la prehistoria, no? Así de, pásale señora pica piedra, siéntese. Permítame checarla. Aquí se me olvidó decirles un detalle. Que ella va a poder verificar. ¿Qué es lo que usan los ginecólogos para checar a las mujeres? No, ¿cómo meten la mano, güey? ¿A dónde vas tú, a Chiapas? Usan un aparato que se llama pato. Usan un pato. ¿Por qué le decían pato? En la prehistoria lo hacían así, así como que, pásale señora pica piedra, siéntese. La voy a checar, permítame un segundo. Pedro, ¿cómo estás pica piedra? Dime pato, ¿qué viste, güey? ¿Qué hay allá adentro? ¿Qué hacían, güey? Otra cosa que le decimos pato, es cuando te hospitalizan y no te puedes parar a hacer pipí, te ponen el pato, güey. No mames, ¿qué hacíamos con los patos en la prehistoria, cabrón? Era así como que, mira un pato. No mames, ¿no? Y sí, tengo dos hijas y cuando tienes dos hijas es cuando te enfrentas más claro a tu pendejez. ¿Sabes? Sobre todo si son hijas, porque los hombres no estamos equipados para lidiar con ciertas cosas. Gracias, gracias, pero es que apagaron el aire acondicionado aquí, güey. Por eso cuando entran huele como huele. Entré y había una cantidad de Nutella tal, güey, que me puse a buscar gatitos, güey, por todas partes. ¿Qué pedo? Gracias. Perdón por la interrupción. ¿Están animados o todavía no? ¿O tenemos que hacer el mantra de nuevo? ¿No saben el mantra? ¿Quiénes no estuvieron aquí? Levanten la mano ayer. Levanten la mano. Es una instrucción muy simple. ¡Nosotros! Siempre es el güey que le sobran dos cromosomas, güey. ¿A dónde vas tú, cabrón? Vente para acá. Lo tengo que tener vigilado este güey. Siéntate. Pinche Frodo, güey. Ya quédate ahí. Ve lo que me haces hacer, güey. Bueno, les decía que tengo a estas nenas, ¿no? Y es un pedo, güey, entenderlas, güey. Porque soy un pendejo, güey. Porque ayer quedamos que los hombres somos. Siempre, no falla, güey. O sea, esa es mi prueba. Contesta un hombre, güey. Solamente un hombre contesta. Yo, yo, soy pendejo, yo. De verdad, somos estúpidos. Por ejemplo, hay, aparte, ellas viven con su mamá. Y su mamá tiene un chingo de lana, güey. Un chingo. Parece que tiene pacto con el diablo, güey. Que en este caso es su papá, ¿no? Pero, pero está cañón, güey. Está cañón porque llegan el fin de semana. Y llegan con esta onda de, papá, papá, papá. ¿Nos llevas a Six Flags? Ándale, llévanos a Six Flags. Es lo que dicen ellas. Pero en mi cabeza son una cosa completamente distinta, güey. En mi cabeza son algo así como, papá, papá, papá. ¿Podemos ir a Six Flags a comer hamburguesas de 200 pesos y dejarlas a la mitad? Aparte, 200 pesos una hamburguesa, ¿de qué están hechas? ¿De carne de bebé? ¿De carne de órgano para trasplante? ¿Ala de dragón? ¿Qué pedo, güey? Y entonces les tienes que explicar con calma, ¿no? Y con ternura, güey. Porque ellas no tienen la... A ver, a las tres, gritamos cállense. Una, dos, tres. ¡Cállense! Eso, chingao, muy bien. Aquí nada más hablo yo, me lleva la chingada. ¡Eso! Gracias por... Gracias por ahondarme el problema de ego que tengo, güey. Gracias. Sí, güey, no, no mames. Entonces, les tienes que explicar con calma porque ellas no tienen la culpa de que su papá sea un jodido, güey, ¿no? Es decir, yo no tengo la culpa de que se haya roto el condón. No, de eso tiene la culpa la vagina dentada de su mamá, güey. Ah, no, sí existen. Y el día que conozcas una... ¡Sálte de tu celular! Está texteando el señor. ¿A quién? ¿A tu amigo gay? ¿A quién? Muy bien, Sheldon. Y les decía que... Ya viste, ya me hiciste perder el hilo. Tienes que explicar con calma, ¿no? Así como... Porque ya sabes, así como... Mira, mi reina, no es personal, güey. Digo, estás chaparrito y te madreo, pero no es personal. Mira, mi reina, la carrera de comediante de papá nada más no arranca. Y como sigue insultando a los futuros Bill Gates, menos. Entonces, no tengo dinero, mi amor. Pero su mamá tiene tanto dinero que esa frase para ellas es como alemán, güey. Ya sabes, entonces... Ay, pa, ¿no tienes dinero? Ve al cajero. Tienes ganas de convertirte en maya para explicarles el concepto de cero, güey. Y aparte, ¿cómo le explicas a una niña de 10 años que hay veces que tienes que pedir 80 pesos para depositarlos y sacar los 20 que tenías en la tarjeta, güey? ¿Les pasa a ustedes? ¿No les pasa? Ay, puro millonario aquí, ¿no, güey? Son de sistemas, todavía no son Steve Jobs ni Bill Gates, ¿eh? Tranquilos. Entonces, te tienes que ver inteligente, ¿no? Ocurrente. Ya saben cómo somos los mexicanos, ¿no? Ocurrente, es inteligente. Bueno, hay veces que nos preguntan tres libros y no tenemos ni puta idea. Pero en general lo somos, ¿no? Entonces, lo que les dije fue, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hacer un tour autóctono. Vamos a conocer el México profundo. Vamos a la Feria de Chapultepec. Sí, ya sé. La Feria de Chapultepec y Six Flags no son lo mismo. ¿Quién ha ido a la Feria de Chapultepec de aquí? Levanten la mano. Uh, no está tan padre, espérame. Porque, sí, en la Feria de Chapultepec, para empezar, se van a divertir los que atienden en Six Flags. Y en la Feria de Chapultepec, te subes a los juegos con los que atienden el Oxxo. Con el que manejó el micro que te llevó a la Feria de Chapultepec. Ya sabes, te vas bajando del micro y atrás de ti el chofer. Y tú, güey, ¿qué quieres, cabrón? Yo venía con mi familia. Tú te subiste con tus hijas, cabrón. Y sí, te tienes que poner silca médica en las manos después de usar los juegos. O te creces en las casas de los pitufos, güey. Pero cualquier cosa es mejor que pagar 700 pesos por el pasaporte este importantium, güey. Ya sabes, este pasaporte que te deja entrar a Six Flags a hacer filas de 50 minutos, cabrón. Y obviamente aquí nadie tiene hijos, güey. Pero hacer una fila de más de, no sé, 15 segundos, güey. Con niños es para volver locos a cualquiera. Aparte son niños, son niñas, son diferentes. Los hombres somos distintos, ¿no es cierto? Los hombres somos más pendejos, otra vez. Porque tenemos este tipo de juegos. El que se caiga de la rayita, se cae a la lava. Eche niño marihuana, güey, ¿qué pedo? Y luego nos peleamos, porque desde chiquitos no controlamos la testosterona, güey. Tenemos pedos acá arriba, güey. O sea, entonces nos empezamos a pelear, pero no nos agarramos a golpes. Tenemos un solo movimiento. Y se llama agarre de cara completo. Se empiezan a pelear dos niños, uno empuja al otro y de repente el uno al otro lo agarra así. Y luego se traba, güey. Así. Como pitbull y no el de ya tú sabes. No, güey, como perro, güey. Y luego lo suelta y empiezan a llorar los dos, güey. Los dos, ¿qué pedo? ¿Algún tipo de culpa católica o cristiana? No sé, güey. No, pero las niñas no funcionan así. Las niñas son mucho más inteligentes. Y no van a dejar negar. Por eso tienen el pelo rojo y usan chaleco. Y andan con gummy bears, que saben que son tiernos. No, las niñas tienen este juego psicológico de, papá, ve a mi hermana. Me está volteando a ver como si no existiera. No mames, ¿cómo es eso posible? No me chingues. Y la otra igual que su mamá, güey. Hipocondria al tope, güey. Así de, papá. Papá. Con este llanto que tienen las niñas chiquitas. Que es como un bocho en su vida en segunda. Ya saben, este de. ¿Qué? No. Quiero. ¿Qué? ¿Por qué? Mi hermana. Está. ¿Qué? Y del otro lado, la otra, güey. Cárgame, 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 cárgame. Y tú. Güey, cargarte es como cargar un güey borracho. Dame tantito chance. De verdad es terrible. Me torturan. Me torturan mis hijas. No creo que lo hagan a propósito. Porque no creo que haya pasado tanto ADN de su mamá hacia ellas. Porque si no, los desayunos serían totalmente distintos. Los desayunos serían algo así como que. Papá, dame de desayunar. Ya saben, garras, picos, seis pares de chichis. Y tampoco creo que estén en su recámara así como que. ¿Cómo le rompemos los huevos a papá? No creo, ¿no? Pero igual llegan con estas ideas. En México hay un lugar que se llama Kitsania. ¿Quién la ubica? ¿Quién ubica Kitsania? Kitsania es lo que era la ciudad de los niños. La ciudad de los niños es una ciudad fingida dentro de un centro comercial, güey. Y a mí me caga la madre ir ahí. Lo odio. Porque de entrada te tienes que enfrentar con estas señoras estilo Marta de baile. ¿Saben quién es Marta de baile? O Andrea Legarreta, ya saben. Así de, oye Charo. Siempre tiene una amiga que se llama Charo. Siempre, güey. Oye Charo, ¿cómo ves si llevamos a los niños a que aprendan divirtiéndose? ¿Por qué no llevamos a Regina y a Santiago? Esa es la otra. Del 2002 para acá, las mamás no nombran más que Regina y Santiago a sus hijos. ¿Por qué? Regina, Santiago, Regina, Santiago, Andrés Manuel, Regina, Santiago, Regina. ¿Qué pedo, güey? Y luego estas señoras, yo no sé si no las dejaban vestirse como ellas querían cuando eran chiquitas. O las obligaron a usar overol hasta los 19. Pero llegan ahí al centro comercial donde está Kitsania. Y parece que el Candice salió de compras, güey. Este güey sabe cuál es. ¿Quién se rió? ¿O cuál vas tú, al Chicago? ¿O cuál es? ¿Cuál es el más popular aquí? Table. ¿Cuál? Men, qué. Men's Club. Bueno, el chiste es que llegan, güey. Y llegan vestidas de Animal Print y Lycra, güey. Yo no tengo nada en contra de esto, arriba el camel toe. ¿Quién estaba conmigo? Arriba el camel toe. Pero es poco natural, güey. Porque luego llegas a la fila de Kitsania, güey. Y dices, no mames, un tigre rosa. Una cebra morada. Un leopardo obeso. Parece la fila para el arca de Noé, no para Kitsania, cabrón. ¿Qué pedo? Y luego estas señoras son como alérgicas a sus hijos, güey. Porque entran a Kitsania y los sueltan, güey. Como plaga bíblica, güey. Así. Y hablando de plagas bíblicas. Ah, porque entran y las ven así de. Les cae el 20, ¿no? Se acuerdan. Se acuerdan así como. Güey, yo hace 11 años traje 9 meses algo en la panza. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Verga, Regina. Bueno, no sé si digan verga, pero van y se acuerdan, ¿no? Y van y se asoman. Estoy seguro que la han probado, pero no sé si digan, güey, ¿no? Entonces van y se asoman y dicen. Ay, ve a Regina. Con esta expresión que es escrita es A-W-W-W. Así de. Pero ellas le meten el twist del exorcista, güey. Así de. Señora, se va a morir de un ataque de ternura, güey. Ni el piojo hace esas expresiones, güey. Ya sabes. Y así de. Ay, ve a Regina. Es la segunda bolsa que empaca en Walmart. Ay, mi vida. Y luego mueven mucho la cabeza estas señoras copetonas. Ya saben. Así de. Ay, ve a Regina. Está súper linda. Y ve a Santiago. Santiago es el doceavo periódico que entrega. Ay. Básicamente lo que la gente en Iztapalapa, en el DF, conoce como la vida real. Y esta señora. Ja, 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 ja. Mi hija la cerillo. Ja, ja, ja. Poca madre. Pero es difícil vivir con hijas. Es difícil porque soy hombre. Soy papá soltero. Imagínate, güey. Entonces de repente llegan con cosas que yo no entiendo. O que me sorprenden. Por ejemplo. El otro día llegó una de mis hijas y me dice. Oye, pa. ¿Puedo hablar contigo? Y yo. Claro, mi amor. Soy un papá moderno. Dime. Pendejo nunca hubiera dicho eso, güey. Porque lo siguiente que me dijo me marcó, güey. Me marcó cabrón, güey. Cabrón. Volte y me dice. Pa, es que. Es que ya me bajó. Yo reaccioné como cualquier güey, ¿no? Que le dicen eso. Yo así como que. Ay, qué bueno, mi amor. Ah, no, mi vida, no. Mi vida estaba pensando en otra cosa, mi amor. Y lo. Y lo malo no es eso. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te sientas? No, vas acá. Siéntate. Ah, no. Ah, siéntate. Que se siente o que no se siente. Que se siente. ¿Qué quiere? Ah, tienes torneo. Va, va, va a romperles la madre. Córrele. Vas. Pinche geek. Este. ¿En qué me quedé antes de que me interrumpiera el gordo? Ah, sí, güey. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que regresa a preguntarte. ¿No? Oye, pa, ¿por qué, güey? ¿No? O sea, ¿qué pedo? Tengo fuga. No mames. Y a pesar de ser ateo, la única explicación que me vino a la cabeza, fue la explicación católica del origen de la menstruación. Sí se la sabe, ¿no? Es muy sencilla. Fíjense. Cuando Eva engatusó a Adán, es el encanto de los güeyes y las viejas así que aquí. Ja, ja, ja. Pinche pelón puto. Ya sabes. Pero aparte ya sabes cómo es Dios para sus manzanas, ¿no? Porque Dios puede inundar el mundo entero. Quemar Sodoma y Gomorra, güey. Matar a todos los primogénitos de Egipto, güey. Pero que no le toquen sus manzanas. No, no mames. Sus manzanas no, güey. Porque baja emputadísimo, güey. Emputadísimo. Si, ay, no mames, pinche Eva. Qué poca madre. Tú y la pinche víbora. Y ya sabes, y se va sobre de Eva, directo sobre de Eva. Porque ya sabes cómo quiere Dios a las mujeres en la Biblia, ¿no? Parece que es Eduardo Cepeda, güey. Va y se le acerca a Eva y le dice, sangrarás cada 28 días y parirás a tus hijos con dolor. ¡Pum! ¡Ok! A él le quedó muy claro. Lo que nunca nos explicó Dios fue que mientras ustedes sangran, los que nos chingamos somos nosotros. O no, levanten la mano los que sufren igual que yo. ¡Ah, muy bien, güey! Aquí no es esta onda de, no, en mi caso es la semana de la mamada, ¿verdad? Es que eso es en lo que nos mete la religión, güey. Es el tipo de cosas que nos mete en la cabeza la religión. Por ejemplo, un grupo muy perseguido de personas que históricamente han sufrido mucho. Son los judíos. Los judíos han sufrido persecución toda su existencia. Toda su existencia. Y a mí me caen bien, mis mejores amigos son judíos. Mis mejores amigos. Yo les llamo hermanos, porque yo soy libanés. Entonces, venimos del mismo lugar donde hay tierra y madrazos y terroristas. Entonces, yo los amo, pero de repente son medio arrogantes, ¿no, güey? Así como que somos el pueblo elegido de Dios. Los mexicanos somos más leves, ¿no? O sea, porque sí decimos, no, la virgencita nos ama, güey, pero pues es morenita y es buen pedo, güey. Y no nos larma de pedo cuando llegamos a la villa de rodillas, güey. Cualquier otra mamá diría, te paras, vas a romper esos pantalones. Pero estos güeyes dicen que son el pueblo elegido de Dios. Y yo digo, revisemos la historia, ¿no? Primero los lleva a Egipto José el Soñador, que por cierto es gay. O porque la bata multicolor, ¿qué pedo, güey? Así de, vámonos a Egipto todos, vamos por pulseras de Osiris, vamos. Llegan a Egipto, los hacen esclavos, cabrón. Y luego el güey que los va a salvar de Egipto es un cabrón que tiene este poder. Puede partir el mar en dos. ¡Pum, güey! Y después se pierde 40 años en el desierto. ¿Qué te parece si mejor ese poder me das el don del GPS, güey? Pero contrario a lo que puedan pensar muchas personas de los judíos, son un pueblo, una cultura y una religión muy generosa. Muy generosa. Y lo probaron hace poquito. Lo probaron hace dos años, secuestraron a un soldado israelita, güey. Y para rescatarlo entregaron a 1,027 palestinos, güey. 1,027 palestinos. Lo cual prueba dos cosas. Primero, la generosidad del pueblo judío. Y la segunda, el tipo de cambio, cabrón. No mames, 1,027 por uno, güey. No mames, eso en peruanos es como 6 millones. Pero a mí se me hace muy extraño porque, ¿cómo debió haber sido la negociación, no? Porque 1,027 es muy específico. Es muy, muy específico 1,027, no? Entonces, aparte, ya sabes cómo son. Los palestinos y los israelitas son hermanos también. Son la misma raza. Y me odian mis amigos judíos cuando digo eso. Pero son los mismos. Nada más unos tienen más en el lenguaje que otros. Por ejemplo, el palestino es Ibrahim. Ibrahim es cabrón. Es un hijo de puta, Ibrahim. Ibrahim es cabrón. Es terrorista, Ibrahim. Y su hermano judío es Abram. Abram es paciente. Abram negocia. Abram habla con ellos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo fue la negociación, güey? Ya sabes, tienen aquí al soldado israelita, no? Así de, se va a morir este güey. Este güey lo voy a matar. Lo voy a sacar un ojo. Ahí, este es el mío. Lo voy a sacar un ojo a él. Dame algo. Y el otro, espérate, tranquilo, Ibrahim. Ten calma. Ten calma. Mira, te voy a dar, te voy a dar 10 metros de tela y dos anillos. Ibrahim se ofende, desde luego, ¿no? Así de, yo no vine a pedir limosna. Se va a morir este hijo de la chingada. Se va a morir. Está bien, tranquilo. Ten calma, hombre. Tranquilo. Mira, te doy, te doy 300 soldados palestinos. Y llévatelos que me está robando. Anda, llévatelos. No quiero ni ver. Y así fueron, ¿no? Uno a otro. Pero 1027, ¿cómo fue la negociación final, güey? ¿Cómo fue así de, 1030? 1025. Mira, ni tú ni yo. 1027. 1027. Muy bien. ¿Qué pido, güey? Porque aparte, déjenme decirles una cosa. Si ven que estoy leyendo acá, es porque quise hacer un set nuevo para ustedes, para que no escucharan lo de ayer. Yo creo que me merezco un aplauso. Qué manera tan barata de sacar un aplauso. Pero sí, no quería que escucharan lo mismo y fui a buscar de mis otras rutinas para ver qué hacía. Pero todo esto empezó porque le estaba explicando a mi hija el origen de la menstruación, ¿no, güey? Entonces, se quedó tranquila con esa explicación, pero no le puedes explicar la historia real, güey. Por más abierto y moderno y avant-garde que seas, no le puedes decir. Lo que pasa, mi amor, es que tu cuerpo se está preparando para recibir una semillita. Y que cuando tengas hijos, devoren tus sueños y tus esperanzas, mi amor. Como tú lo hiciste conmigo, vete a jugar con tus primos, córrele. Soy una basura, güey. Porque déjenme decirles, yo quiero dejarles por lo menos algo con que llevarse, ¿no? Algo chingón, algo que hayan aprendido, güey. Y una de las cosas más difíciles que hay cuando lidias con una relación estable, es cuando le baja a tu vieja, güey. Todos hemos tenido amiga, novia, prima o lo que sea, que sabes que en sus días mejor no te acercas, güey. No, un hombre inteligente no le tienen que decir no cachetear a los tigres. Porque, y déjenme decirles, hay dos momentos muy importantes. El primero, que es el primer día. Pero el primer día no hay tanto pedo porque están así como con sentimiento y están como tristes. Díganme si no, el otro día llego y mi mujer estaba viendo la tele, ¿no? Echa un mar de lágrimas, güey. Mi novia estaba hecha un mar de lágrimas. Es que velo, güey. Le hablan por teléfono y luego viaja de nuevo, güey. Y luego no le entra la señal y lo vuelven a marcar, güey. Güey, no mames, es el anuncio de Movistar, no chingues. Pero el segundo día, el segundo día es la dificultad, güey. Porque ese es el día que despierta la bestia. De verdad, güey. Tienen que irse a dormir con esto. Yo lo relaciono mucho con la escena esta del hombre lobo americano en Londres. Donde este güey, después de su primer cacería, amanece cubierto de sangre en la jaula de los lobos. Ya sabes. Así como que no te puedes mover, pero más que con cuidadito, güey. Así es como tienen que despertar ustedes. Así están acostados. Y si tienen la presencia mental de acordarse que ayer le bajó, lo que tienen que hacer es esto así de... Mocos, ayer le bajó, güey. Tienen que salir de la cama así, güey. Porque un rechinido, güey. Una mosca que haga... Y es... ¿A dónde vas, cabrón? No, no, no. Tranquila, mi amor. Tranquila. Baja el tampón. Baja el tampón. Me voy a bañar. Sí, bañate porque apestas, güey. Entonces, tengan cuidado. ¿Qué están haciendo allá? Es como que... Atínenle el precio o qué pedo, güey. Esa es una de las cosas que me... Ya, ya, ya. Para acá todos. Para acá, ya, 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 ya. Seguro hay edecanes con códigos aquí en las nalgas, allá de ese lado. ¿Ven? Eso de Pikachu. Se me hace como alguien que está en drogas, güey. Así normal. Si va caminando normal y... ¡Pikachu! Para despedirme... ¿Cómo se le están pasando? ¿Bien o mal? ¿Quieren otros 10 minutos? Espérenme. ¿Más? ¿Cuánto quieres más, güey? Espérenme mi teléfono. Denme un segundito. Les voy a dar un tema. Los nerds y la falta de sexo. ¿Una necesidad o otra serie de televisión? ¿Discutan? No, el Samsung, el Samsung. Ah, 20. Ok. Todavía tenemos más tiempo. Me acaban de dar permiso. ¿Quieren? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Esperen un segundo. No se vayan. No se vayan. No, ya, ya es todo lo que tengo. Bye. No es cierto. ¿Quién no estuvo ayer aquí en este stage? Ok. ¿Quién sí estuvo? Levanten la mano. Muy bien. Hice lo de los superhéroes. No, ¿no te acuerdas? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de los superhéroes? ¿Quieren que lo haga de nuevo? ¿No? Ah, el chicharito está allá, güey. Ahí les va. Ahí les va. Yo tengo un problema. Yo tengo 39 años. Y mi problema es que ya está valiendo madre todo, güey. Estoy a punto de ser completamente irrelevante. Mi cuerpo ya se dio por vencido, güey. O sea, como que mi cuerpo dice, ay, tú tienes muchos ánimos, síguele. Yo aquí me quedo, güey. Yo aquí me quedo. El otro día me estaba rasurando y aquí en el hombro tenía una vena levantada, güey, ¿no? Yo dije, no mames, qué pedo, güey. Entonces la apreté y me dolió, güey. La segunda vez que la apreté, vi que bajó. Y dije, no mames, acabo de conocer a mi infarto cerebral, güey. Qué chingón. Y mientras bajaba le decía, bye, nos vemos en rehabilitación. Bye. Y es terrible porque te vuelves inseguro, ¿no, güey? Te vuelves inseguro. Y entonces cuando te vuelves inseguro, empiezas a buscar presas más jóvenes. Niñas de 23, 25 años. Que aquí casi no hay, ¿verdad? Es decir, te conviertes en un vampiro sexual. Con esto no quiero decir que me salgo a ver a quién se la chupo con una capa. No. Ok, a lo que me refiero es que va sobre una jovencita, ¿no, güey? Y está chingón, déjenme aclararles algo. El sexo conmigo es muy placentero. Para mí. Para mí, pero para ella tiene que verme encima de ella así goteando terriblemente, güey. Y ella así de, ay, no, ay, au, ay, me cayó en la boca, güey, guácala, no. Y lo peor es que no es sudor, güey. Son lágrimas de tristeza, cabrón. De que se está acabando mi vida. Entonces dices, güey, vamos a darle un poquito más de dignidad a este pedo, ¿no? Entonces la pones de perrito, güey. Pero no está más chingón porque tú le tienes que poner la panza, güey. Encima, en esta parte que se ve tan sexy con tatuajes y súper fino. Ya sabes. Y tú la volteas a ver y tú estás feliz de estar ahí, güey, ¿no? Pero tú sigues llorando y sudando. Y así de, jeje, y bombeando. Así de, jeje, jeje. Me recibió ella, no mames. Y no está rota por dentro como azafata de Interjet, güey, no mames. Y entonces sigues llorando y sudando y todo. Se corre por aquí, baja por la panza, toca sus pompas y lubrica la vagina. Esto es el símbolo internacional de lubricación vaginal. Si ustedes llegan a un aeropuerto y algún cabrón llega y les hace. Ya saben qué es, güey. Pero ojo, estoy en una relación estable, güey. Estoy en una relación estable y el sexo en una relación estable apesta, güey. Es horrible, ya no hay sorpresa. Ya sabes exactamente cuántos pezones tiene. Y cuántas pecas en cada uno de ellos, güey. Es más, coges con playera, güey. Coges con playera, ya porque en la noche, güey, cuando los hombres ya nos valen madre, güey. Hacemos lo siguiente. Tragamos una hora, vemos tres horas de series y luego nos vamos a acostar cuando ella ya está dormida, güey. Y ese es el momento que elegimos para decir, ¿sabes qué? Estoy caliente, quiero coger. Y entonces ya sabes, ¿no? Lo que hacemos todos los días, la mano aquí todo el tiempo, güey. Nada más que en la noche cuando estás caliente, le empiezas a mover. Empiezas a buscar conseguir algo, ¿no? Cuando logras una erección, nosotros los hombres somos tan bestias de pensar que es buen protocolo. Con nuestra erección hacerle. Para proponerle sexo, ¿no, güey? Así de. No me aplaudan eso, es terrible. Ya sabes, así de. Oye, mi amor, ¿qué te parece si? Y si ella está medianamente despierta, güey. Lo que hace es esta así de. A ver, ándale, vas, güey. Vas, 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 vas. Apúrate. Ándale, no me muevas nada más. Vas, vas. No me manches el pelo como ayer, cabrón. Vas. Y ahí es donde Hollywood nos ha mentido, cabrón. Hollywood nos ha engañado completamente. Porque cuando tú ves una escena de sexo en Hollywood, una escena de cama, ves a, ya sabes, a Brad Pitt, güey, ¿no? O a Eric Bana, súper mamado, hermoso, güey. Y abajo, Jennifer Aniston, o una de estas viejas con la piel perfectamente lisa y tersa, güey. No se ve como tu video casero, donde le estás dando a tu vieja y se le ven los granos en las nalgas. Y a ti se te ven las estrías aquí, como olea la grasa, güey, horrible. No, este es chingón, güey. Aquí hay unicornios que vuelan y vomitan arcoiris, güey. Pasan angelitos volando, tocando trompetas, güey. Y ya sabes, tan cabrón, ¿no? Y cuando llega el éxtasis, cuando llega el clímax, pasan Fs-16 volando, ¿no? Así, fuegos artificiales, los pitufos en frente de la cama, así, güey, bailando, güey. Y caen en este éxtasis poscoital, güey, así de, oh. Me encantó encontrarte en Central Park esta tarde, güey, ¿no? Lástima que vayas a morir de cáncer en dos semanas. Y yo pregunto una cosa, yo pregunto una cosa. ¿Y el charco? ¿No saben a qué me refiero? A menos que eyaculen plastilina, güey. Cuando tú terminas, se derrama todo, güey. ¿No? Se derrama, se cae ahí todo tu código genético en las sábanas, güey. Sabes, todos tus hijitos así, papá, papá. ¿Por qué ahora en la sala? ¿Por qué ahora en las sábanas y no en un condón? Papá, papá. Es terrible, güey. Pero, ojo, estás en una relación estable. Eso no sucede, güey. Eso no sucede. Porque imagínate que estás con tu vieja. Estás así, ¿no? Y de repente viene ese momento tan deseado de, ah, ¡Thor! Yo grito Thor cuando me vengo, güey. Porque vengo con el trueno y el rayo. Entonces ya terminaste, güey. ¿Qué haces, güey? No quieres el charco ahí. Porque el charco es como la franja de Gaza, pero a la inversa. Porque nadie quiere ocuparlo, güey. Entonces estás así y dices, ah, traigo playera. Te quitas la playera, la haces bolita. Y una, dos. Y ahí es donde, niñas, no me importa cuántos pilates, tap out, insanity, cuántas operaciones tengan, aclaramiento de piel. Ninguna mujer, por bella que sea, se ve sexy caminando así hacia el baño. Muchas gracias. Yo soy Eduardo Talavera. Tenemos un par, ¿les gustó? ¿Se la pasaron bien? Tenemos un par de cosas más en la agenda. Primero que nada, yo quiero darles a ustedes las gracias por ser un público tan chingón estos dos días. Y por poner hasta el huevo el escenario principal, gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Es personal, es de mí a ustedes. Es de los mejores públicos en los que he estado, güey. Guadalajara es una chingonería. Y voy a estar de regreso con mi show completo sin partirlo en cachitos y sin presentación de Motorola. El primero de noviembre en Rojo Café aquí en Guadalajara. Todos los que vayan a ponerlo hasta la madre tienen boletos dos por uno. ¿Ah, no quieren? Está bien, me quedo con mis boletos, chinguen a su madre. Pero hoy vamos a entregar dos premios, dos teléfonos a dos ganadores que se tomaron una selfie encuerados. No es cierto, güey, pero son los más… Ah, sí, wow. ¿Vas a pasar las fotos? No. Entonces, vamos a entregárselos. La primera ganadora, espérenme, no se vayan, denme un segundo. Dame el primero. A ver, ¿me van a ayudar a echarles un grito de felicidades a estos güeyes o no? Ok. La primera ganadora es Miriam Estefany. Un aplauso a ella. Miriam, felicidades, esto es de Motorola para ti y nos tenemos que tomar una foto porque si no lo creen que yo me quedé el teléfono. Un aplauso a Estefany. Gracias, Estefany. Y el segundo teléfono es para Iván Lozano. Muy bien. Espérame. Un aplauso para Iván. Foto con este güey. Muy bien, ¿cuántos años tienes, güey? 18. Y es y ancha. Muy bien, gracias. ¿Cuántos han cogido en el camping? Ay, sí, ahora nadie, güey. Ajá, como no, suban a ver a qué huele ahí arriba. Ahora resulta que nadie ha cogido, ¿no? Todas las cajas de condones rotas que encontré en los botes de la basura porque estaba buscando uno. Oigan, muchísimas gracias. De verdad, de parte de Motorola y de Movistar yo les doy las gracias a ustedes porque ustedes son el evento, güey. Sí ubican, ¿verdad? Que sin ustedes esto vale madre, güey. Y ustedes son el evento, muchísimas gracias. Les voy a hacer el mismo ejercicio de ayer. Me van a seguir en Twitter y mi dirección de Twitter es arroba tala talavera. ¿Todos cómo es? Arroba. Otra vez más fuerte porque está gritando esa vieja de allá. Arroba. Eso, chingón. Ahorita acá de este lado les voy a entregar unos flyers con mi carota y mi nombre ahí, con mis direcciones de Twitter y todo el rollo. Esténse una vuelta por acá. Y yo, otra vez, a nombre de Motorola y de Movistar, gracias. Pero a nombre mío, mil millones de gracias. Es el mejor show que he dado en mucho tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.